Gracias, señor presidente. Yo tengo unas preguntitas, ¿no? Quiero saber, el alcalde, en qué colo de asunto los kits. Los redondos sientes faltan los otros, no se nos han entregado. Y el otro tema es, eh, miéndome a las palabras de los rables de Carlos Lucilla, hay que decir que para Más Norte los diputados están con el nuevo representante, eso es bueno. Eso es bueno porque en los chudinos lo están haciendo. No sé si los diputados tienen que tener claro que debe haber una coordinación de trabajo con nosotros. Pero es trabajo. Trabajo social, comunitario, humanitario, no político. Y de esa forma se puede avanzar porque en el circuito nuestro hay un diputado que se pone a tomar las cifras de las cuestiones para después publicar cómo que él gestiona esas cosas. Yo creo que los representantes del 810 debemos estarnos ayudando a eso para que si esta oportunidad lo hace, entre todos, denunciamos esa situación. Ningún diputado puede estar disponiendo a las redes sociales las cifras que ayer supuestamente se aprobaron a la presidencia como si fuera gestión de él, si esta fuera el lugar. ¿Por qué? Porque también cae, trae, trae consigo el desorden en nuestro corrimiento y que la gente comience a manejar la situación diferente y se ponga en ese enoje en nuestra gente. El otro tema, mi querido presidente, nos unimos también a las felicitaciones del Día del Policía. Los policías están haciendo un trabajo excelente, imponiendo sus vidas. Muchos han sido afectados, pero ellos están haciendo el trabajo que se le ha encomendado. Se va a guardar y servir a la patria. Y el tema que me queda pendiente es si los diputados le dieron bolsa de comida, le dieron bono, ¿por qué entonces ellos no hacen un programa de decir dónde lo destruyeron? Porque tengo entendido que casi a todos le dieron. Tienen que decir dónde lo destruyeron, por ejemplo, en esa área. Y que se dé claro que es un apoyo del Estado, un apoyo de una figura política. Todas las instituciones del Estado, el gobierno central, diputados, municipios, deben de coordinar con todos los representantes del corrimiento. Con todos. ¿Para qué? Para que se mantenga esa armonía, que se quede dentro del área. A los colegas del área nuestra, también los felicitamos. Creo que todos los ciudadanos de las redes sociales, creo que el trabajo que cada uno está haciendo, los 26 miembros de este Consejo Municipal, por la intención de que se llegue a las comunidades que me necesitan. Creo que debemos reconocer el trabajo también de Juan Hernández. A veces uno no menciona buenas personas incógnitas, pero están jugando un rol porque estamos en su cota de sacrificio, tratan de apoyarnos en lo que él puede, y están haciendo el trabajo que se ha recomendado por parte del Estado. Así que yo creo que debemos reconocer también públicamente la labor que el señor Juan Hernández está llevando al frente de esta coordinación para que haya tranquilidad en los diferentes corrimientos del distrito capital. Eso hay que reconocerlo. Eso es todo, señor presidente. Creo que hay un tema interesante que hemos tocado, pero vamos a esperar a quitar la Comisión de Hacienda para entonces tocar ese tema dentro de la Comisión de Hacienda. Gracias. Gracias. Gracias.